Sí, importantísima, ¿no? Para nosotros era un día clave, un día muy importante para conseguir la victoria y bueno, es un día para estar contentos, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho los jugadores, porque muchos de ellos han llegado muy justos a este partido, han hecho un gran esfuerzo durante la semana para poder estar. Yo creo que eso es digno de elogiar, ¿no? Está claro que lo que hablábamos en la previa, en un partido hay muchas fases que te va a tocar sufrir, porque el equipo tiene un equipo rival que está peleando por un play-off, aunque en este caso ellos ya no se juegan nada, pero son un buen equipo y la verdad que es para estar contentos. Es mucho una primera parte yo creo que muy buena, en la que hemos merecido irnos con algún gol más en el marcador y así pues hubiera sido una segunda parte algo más tranquila y al final también pues se genera un poco de miedo, de ansiedad, ¿no? Cuando va solo 1-0 arriba, pues bueno, es lógico que toque defender más. El equipo, la verdad que en eso, a pesar de estar un poco más atrás, ha defendido bien y bueno, y luego hemos hecho el segundo gol. Muy bien, yo creo que al final es una continuación mía, ¿no? Es lo mismo que si hubiera estado yo, muy metido, hablando con los jugadores, hablando con el equipo. La verdad que está claro que su trabajo es muy importante y yo creo que es para alabarlo también. Sí, yo creo que le viene muy bien. Está claro que ha tenido unas semanas complicadas por el tema de las lesiones. Es un futbolista en el que yo creo que confío mucho en él, porque creo que tiene un potencial enorme. Durante esta semana pues ha estado lesionado y no nos ha podido ayudar. Yo creo que hubiera sido un futbolista que en estos partidos no hubiera ayudado muchísimo. Y bueno, y de hecho pues ha tenido la fortuna de hacer el gol. Yo creo que le viene muy bien a nivel de confianza y demás. Y bueno, y ojalá pues esta semana pueda ser una semana de entrenamiento completa y bueno, y tenerlo disponible para el partido, ya que otros partidos atrás pues no lo hemos tenido disponible. Lo importante al final es que el equipo gane. Da igual quien haga los goles, el equipo hace un esfuerzo grande a la altura de temporada que estamos, con muchísimas lesiones que hemos tenido a lo largo de todo este periodo. Y bueno, lo que te digo, al final los futbolistas, a principio de semana había varios de ellos que no sé si sabíamos si íbamos a poder contar con ellos. Han hecho un esfuerzo grande durante la semana para estar disponibles. Y eso al final habla muy positivo y muy bien del grupo. Pues el grupo está una, están unidos. Yo creo que eso es muy importante y da igual quién le hagan los goles. Al final es un bien común, es un bien de todos. Yo creo que tenemos unos números en los partidos de play-off, de los cinco partidos, creo que tenemos muy buenos números. Y de momento pues no estamos metidos porque tanto Valérez como Villanuevaense también han hecho muy bien las cosas. Entonces no nos queda otra que ir a jugándola allí la semana que viene. Sobre todo darle la anabora por el esfuerzo, por el trabajo y sabiendo que la semana que viene tenemos un partido en el que nos lo jugamos todos. No hay que generarle más ansiedad porque al final la propia situación ya en sí genera una ansiedad y genera un estrés a nivel personal para competir. Pero simplemente plantear bien el partido, trabajar bien durante la semana, mostrarles la confianza que tenemos en ellos. Desde que hemos llegado es algo que le hemos intentado inculcar, la confianza que tenemos en ellos y que ellos confíen en ellos mismos. Yo creo que eso es muy importante. Más allá de que luego al final un partido influye en muchos factores y te puede dar un resultado u otro. Pero si el equipo tiene confianza y hace las cosas bien es un buen equipo y así vamos a plantear el partido. Intentar hacer un buen partido, intentar hacer las cosas bien, intentar conseguir esa victoria que es tan importante.